4 personas han sido arrestadas por su implicación en el asesinato del cubanoamericano cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en Mayabeque. Según fuentes independientes y testimonios de vecinos, el hombre detenido, esposo de la única mujer arrestada, fue capturado en Guanabo. La detención del cuarto implicado en el asesinato de Jorgel Guisbolaños Fernández ha sido confirmada por el perfil oficialista, Fuerza del Pueblo Mayabeque, en Facebook. La familia ya ha recibido el cuerpo y se ha llevado a cabo el sepelio. Sin embargo, la fuente oficial no ha proporcionado más detalles sobre las circunstancias del hallazgo del cuerpo ni sobre la captura del cuarto responsable. Jorgel Guisbolaños salió de su casa el 7 de enero hacia un kiosco que tenía en la zona y desde entonces se le perdió la pista. La última vez que fue visto fue en su vehículo, captado por cámaras de seguridad en San José de las Lajas. Aunque los medios oficiales no han revelado los nombres de los arrestados, se conoce la identidad de la única mujer detenida, Dayani Vega Rodríguez. Esta mujer era cercana a Jorgel Guisbolaños y compartió en redes sociales una solicitud de ayuda para encontrar al cubano desaparecido. Además, se informa que se encontraron prendas de vestir quemadas durante una reconstrucción de los hechos en su casa. Circula una versión no oficial en redes sociales que sugiere que el cuerpo de la víctima fue encontrado enterrado cerca del Instituto de Ciencia Animal, con detalles sobre su presunta muerte. El vehículo de Jorgel Guis, que fue encontrado desmantelado, estaba en San Miguel del Padrón y se ha difundido un video que muestra a un aperito examinando el auto. El hallazgo del cuerpo puso fin a las esperanzas de encontrar a Jorgel Guis con vida. El cubano vivía en Texas, Estados Unidos, y se encontraba de visita en Cuba en el momento de su desaparición. Si este video te ha gustado, no olvides suscribirte para más noticias sobre Cuba y el mundo.